hola amigos amigas mi nombre es rafael cerda tengo mi canal en youtube va vaya mi canal de youtube como rafael cerda donde le tocamos viejitas pero bonitas tocamos música ranchera romántica y cumbias para todos ustedes visitenme gracias hola amigos amigas como están no es más por aquí rafael cerda enviándoles más música más alegría esperamos todos se encuentren bien una vez más saludos vamos a enviarla para toda la gente bonita que le guste esta melodía que no la han solicitado vamos a enviarla para miguel robles que lo solicitó con mucho gusto para primo por ella también para toda la gente bonita que nos ha solicitado gente con viejitas pero bonitas canciones distintas y melodías bonitas y temas bonitos para todos ustedes amigos amigas vamos a enviarla para que y el robo le subita robles también para todas sus hermanas para celina celestina delfa y reina y también para el liceo y también más menos para el tío ángel y también vemos para todos los amigos de california y le enviamos también para natalia cerda y a mí mí también para familia gómez para álex ricardo richi berta y stefan y también vemos por la familia cuesta para la lucha costa y también llegamos para natalia y mi familia bueno júnior también para felipe y para felipe júnior y anna maría y maría de la luz y para dion y toda la gente bonita también llegamos para los primos josé jesús cerda arturo landa javier cerda y toda la familia bonita para de rochelle y no es para también para todos sus hijos sigas por ahí del primo jesús cerda y para todos y todos ustedes también lo vemos por toda la gente bonita por allá todos amigos de puerto rico para gina carmenati y toda su gente también enviamos para toda la gente bonita por allá para mario rosales juan vargas también enviamos para epifanio enrique salma calderón a toda la familia daban los cortes báez vega guillén valerio valtierra cuevas hernández lópez ávila y rodríguez para margarita rodríguez y baltasar ávila también con mucho gusto mucho amor también me animamos para óscar gómez por ahí para amigos santos meni guillén y toda la gente bonita que le gusta la música romántica del daño para todos ustedes amigos amigas esperamos ten bien se encuentren bien y nos vamos con esto que dice para todos ustedes un dolor que está causando más Es mi amor Tristeza y soledad De excepción Y todo por amar Porque yo te quiero con toda mi alma Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que el dolor Me esté haciendo llorar Un dolor 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 Gracias.